Este mensaje enviado por WhatsApp al Grupo Activación, donde en su mayoría está personal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, es para solicitar vía invitación asistir a una activación de Aquiles Espinosa. Poco después de las 6.15 del 24 de enero, tal como lo señala la invitación, ya están las personas y empleados municipales en la activación en la ex fuente Mactumaxá, apoyando al aspirante oficial del Ayuntamiento de Carlos Morales, su compadre, Aquiles Espinosa. El remitente del mensaje es Miguel Zarate Izquierdo, quien renunció al Ayuntamiento a su cargo de secretario técnico para incorporarse a la campaña de Aquiles, uno de los hombres más cercanos de Carlos Morales en la campaña. Zarate es el mismo que protagonizó el desencuentro con concesionarios del Parque Convivencia Infantil a quienes pretendían desalojar y que en presunto estado de viriedad se metió con todo y coche a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, de la cual era titular. Dejó el cargo, pero poco después, el presidente lo convirtió en coordinador general de gabinete. Sin embargo, no es el único. La intensa campaña de promoción a Aquiles no fuera posible sin la operación de la coordinación de agencias y subagencias municipales, donde también hasta hace poco estaba Rodolfo Álvarez, a quien sus mismos empleados denuncian y que en su lugar quedó su hijo del mismo nombre. Ya que nosotros somos personal del ayuntamiento, pertenecemos a delegaciones de cada área y ya ves que el coordinador como el que le está llevando la campaña a Aquiles exigía de dos a tres colectivos por cada uno para la asamblea. Va por la carrera y ya va bien. La campaña de Aquiles Espinosa, exsecretario de Movilidad y Transportes de Chiapas, es aún más notoria entre la ciudadanía porque para posicionarlo se utilizaron espacios públicos de Tuxtla Gutiérrez. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.